señoras y señores bienvenidos de nuevo aquí a magazine espectacular hoy les habla Alexander Lewis Delgado y me encuentro con la señora Janet Gómez Contreras que tenemos parqueamos nuestro avión ahí en Medellín porque tenemos un gran invitado especial que acaba de llegar de una gira por Europa llevando la música colombiana a este bello continente gracias a Santiago Cosio agradecemos esta entrevista con Landa Frick que él nos va a hablar que consiste este nombre artístico más adelante paisa como la bandeja paisa y nos va a hablar precisamente de esto Landa te comentamos que este programa también se transmite por www.cadena radialalibertad.com.co hacemos clic en la app de radio tropical 1040 m que es nuestra página en am y se escucha de lunes a viernes de 6 y 30 de la tarde a 7 de la noche y en costerisimaestereo.com estamos a las 5 de la tarde emisoras de don rafael guerra donde está don juan carlos gonzález pastor y ahí en el webmaster y don lino villanueva allá en la cadena radial la libertad radio tropical y el programa se emite también en cancún méxico con su lópez en su plataforma dimensión total también en cancún en cancún en república dominicana con andrea guerrero enero está centro multimedios y huellano está nuestra revista digital global news center y la brecha dorada que dirige una pupila de magazine espectacular silvia bolaño en bogotá quique carrillo ramón soto también reproduce en magazine espectacular y están nuestros cuatro pupilos gloria moreno carlos pérez júnior georgina salazar y andrea zuleta gutierrez aquí en barranquilla ya lily gutierrez david las cano juan sebastián mojica ronald polo y janet ferreira betty peláez y muchos periodistas más que han pasado por estos 18 años estimado landa que vamos a celebrar en el mes de diciembre la mayoría de edad o sea que magazine espectacular va a tener su cédula todavía estamos con tarjeta identidad hola bienvenido a magazine espectacular háblanos de ti muchas gracias muchas gracias nombres completos apellidos completos sabemos que naciste en medellín cuántos años tienes y cuántos años tienes de carrera artística bienvenido ok muchas gracias mi gente este es bueno mi nombre artístico es landa freak mi nombre de pila es daniel josué castro quejada ya llevo más de 20 años en la industria musical ya tengo 34 años de edad y ha sido ha sido un viaje de aprendizaje y conocimiento porque se ha vivido de todo en el transcurso de mi carrera lo cual yo he estado pensando y he dicho que nunca perdí nada siempre aprendí todo y siempre agradecido por oportunidades como esta que son plataformas que me permiten expresar lo que yo estoy haciendo enseñar lo que estoy haciendo con el fin de expandir y llevarlo a otros niveles landa cuéntanos en tu casa quién era el musical quién era la persona que colocaba música ok en medellín y todo eso tu papá tu mamá tus hermanos un abuelo un vecino y desde el cual tú comenzaste a enamorar de la música como tal no sabes que Lewis yo siempre siempre he estado seducido por la música y siempre la hacía pero nunca la había hecho con el foco profesional ni viendo el factor negocio de la industria musical en la familia siempre he sido músico mi mamá era música mi abuela era cantadora tengo un primo que toca en Guayacán orquesta entonces siempre ha venido como la vena la vena artística desde la raíz en la sangre de la familia y entonces pero en serio en serio de la música la coges cuando yo hago una canción que llama dime que te parece con Maluma estoy hablando de 10 o 11 años atrás esa canción explota a nivel comercial da la casualidad Lewis que un diciembre me llamaron ah señor Castro que por favor queremos una reunión con usted para entregarle unas regalías por ejecución pública de una canción que usted tiene yo en ese momento no entendía que era ejecución pública no sabía muy bien lo que era el negocio de la industria musical entonces yo pregunté ya yo me explicaron me dieron las regalías yo me están dando dinero por hacer esto que me gusta pero ahora vamos a hacerlo con el fin de recibir dinero ahora sí como tiene que ser y ahí empecé ya como a ver el factor negocio a ver la vaina que era en serio sí que era más industrial negocio que hobby y emoción Landa y cuando tú llegas al bachillerato allá en Medellín o en la universidad o en la primaria ¿qué hiciste musicalmente? te reunías con tus compañeros crearon una orquesta un grupo siempre tuvimos grupos ¿qué hicieron antes de pronto pisar una universidad? no siempre tuvimos grupos siempre tuvimos grupos de baile porque en Medellín hay muchos anteriormente había mucho desarrollo en las sedes comunales que eso se llama PP presupuesto participativo entonces incluyen a todos los jóvenes de los barrios y se les en la parte cultural se les se les mira qué hacen baile canto pintura grafiti todas esas cosas nosotros teníamos un grupito y nos inclinamos por el baile siempre lo hacíamos siempre lo hacíamos y de paso echaban la cantadita pero en el baile sí siempre siempre era compacto éramos como una especie de sonaprieta pequeñitos ¿alcanzaste a pisar una universidad para estudiar música o otra carrera? otra carrera sí pero música no la música siempre es empírica siempre la hago cuando me nace y la siento no forzo nada no forzo nada ¿qué estudiaste? estaba estudiando psicología aquí en la Luis Amigo y pensaba estudiar en la Universidad Católica Oriente pero en ese momento la universidad queda marinilla de Medellín allá me queda mucha distancia entonces opté por dejarlo a un lado aparte de eso porque en el momento no terminaste una carrera profesional no, no bueno pero lo que interesa es que te capacites en la música que es lo tuyo sí tengo mucho conocimiento de hecho ahora soy el productor ejecutivo de lo que es Digital Records el estudio de Santiago Cosio y me encargo solamente no de mi producción sino de muchos artistas a nivel nacional e internacional nuestra recomendación con todo el respeto de Janet Gómez Contreras y este servidor es que siempre tengas un plan B sí, siempre está siempre está perfecto Landa siempre que tienes un plan de la A a la Z sí, porque de pronto bueno una vez te apareció Maluma con una regalía no te vamos a preguntar el monto porque es normal sí pero o de todas maneras por supuesto estás dando cuenta de que si vuelves a coronar y vuelves vas a ganar platica de la música y entonces es la posibilidad de que sigas trabajando y ganando esto y cantando tú también porque también es que tú tires el el córner y lo cabeceas y hagas gol y esa platica es solo para ti claro no, no ahora ahora Lewis no hay preocupación por eso hay conocimiento amplio en todos los aspectos de lo que es la industria musical lo que es regalías mecánicas de autorales de todos de todas las ramas bueno antes que ingrese la señora Janet Medellín es una plaza muy brava donde hay demasiados artistas sí qué diferencia de ellos hay muchos factores que me diferencian Lewis mucho la calidad de música la interpretación en el manejo de tarima el personaje como tal hablándote de un personaje musical la versatilidad la persona entre comillas habemos unos 4 o 5 referentes afrolatinos aquí en Medellín que se marca mucha diferencia eso es lo que hace la diferencia a Irlanda en este momento en Medellín que está tan fuerte ¿cómo tienes tú tu música en qué aires musicales las tienes metidas? tengo versatilidad en todo tengo desde las rovidas hasta el soca hasta el kuduro hasta el reggaetón hasta el trap hasta el drill de hecho el nuevo lanzamiento es un drill que es música más que todo para lo que es Inglaterra Estados Unidos Europa y estoy tratando de meterlo aquí en Latinoamérica como dice Jané eres un de todito sí sí eso es importante porque porque eso trae una diversidad musical Landa las canciones son todas compuestas por ti o las compones con alguien más no casi todo lo que tengo hasta ahora es inédito producido por mí muchas veces el video tuyo grabadas y montadas en redes esto me ha tocado por ahí 400 500 400 o 500 canciones compuestas pero cuántas subidas en redes sí más o menos 500 tú puedes mirar Spotify en Spotify todo 500 canciones sí pero es un bárbaro no tengo material tengo bastante material de hecho de los artistas de más peso aquí en Medellín yo soy uno lo que pasa es que no he sido fanático a quererme mostrar como una cara ni no me gusta siempre estar behind pero ojo ya es hora que el niño llora porque de pronto te pisan adelante alguien que tiene menos talento y tú con el cipote talento que tienes te vas a quedar atrás por estar de bajo perfil el bajo perfil es para unas vainas y el bajo perfil es para otras vainas entonces hay que saber explotarlo con todo el respeto es una acotación personal ni siquiera de la señora Yanet no entiendo entiendo pero ese punto ese punto que me estás hablando va muy es muy complejo porque ya la industria no es que la maneje el talento ni el artista sino las las industrias musicales que es Sony Warner Universal entonces si me entiende yo tengo un conocimiento muy amplio pero créeme que el negocio no se mueve como anteriormente que era a mérito ahora es diferente claro pero es bueno que de pronto salirse de la zona de confort y pegar un saltico ahí de vez en cuando para no lo hago decabecear el gol y hacerlo tú o hacerlo olímpico Lewis lo hago pero sabes que está pasando anteriormente todos los colegios me llamaban para una presentación ahora hay ciertas emisoras que tienen ese monopolio y si ellos no te llaman tú no puedes entrar al colegio a cantar claro no pero si tienes emisoras mis colegas quieren todo gratis son muchos factores que influyen pero no estoy en zona de confort créeme que no estoy en zona de confort créeme cuando te hablo de mantenerme detrás de behind the scene es que no me gusta hacer esa cara de que es que soy yo es que yo hago el tiempo ahí poniendo ahí perfecto bueno llegamos a la señora Janet Gómez Contreras estimado Landa agárrate que viene con preguntas tesas va 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 estamos listos señora Janet Gómez bienvenida a su programa Magazine Espectacular sigue adelante con Landa Frick muy buenos días tardes noches a todos nuestros seguidores de Magazine Espectacular bienvenido a nuestro invitado Daniel Josué Castro Quejada más conocido como Landa Frick tengo conocido tengo conocimiento de que usted es un cantautor compositor productor y además modelo reconocido en Colombia en sus en diferentes países del mundo con una trayectoria de 15 años como así que modelo háganos un poco de esa faceta como modelo que no lo sabíamos hemos hablado de 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 ti como cantautor pero como modelo coméntame cómo fue tu desempeño en el mundo de la moda no siempre me me fue bien me fue bien en el fútbol en el modelaje de hecho creo que participé no creo no participé participé en dos series no sé por qué no han salido pero participé en dos series acá he tenido como esa como esa vena y ese y ese carisma para esa situación entonces se me ha dado la oportunidad sí qué bien en dos series que de televisión o sí acá me están haciendo una que se llama el dinero nunca duerme y otra que hubo pasada que se llamaba en la calle pero participé hicieron las grabaciones pero no sé por qué no han salido ah o sea que también aparte del modelo nos salió un detodito punto com un detodito súper reloaded sí sí bueno háblanos de tu vida musical a lo largo de tu carrera has tenido varias colaboraciones tengo entendido que Nicky Young Alberto Maluma y muchos más hasta piso 21 sí sí te han estado acompañando tú los has estado acompañando tú ¿con quién soñarías trabajar? ¿qué te gustaría o añorar un cantante colombiano o extranjero que te gustaría trabajar o colaborar? y háblanos sobre cómo te fue con estos artistas no con los artistas siempre me fue bien porque siempre en el momento que hicimos las colaboraciones hubo una amistad no tanto musical sino que hubo una amistad y siempre me fue bien positivo todo que con quién me gustaría me gustaría el mercado americano el mercado americano Snoop Dogg Tyga el norte Estados Unidos y siempre ha sido como uno de los focos míos no tanto es grabar con alguien sino obtener una posición y ya desde la posición ver qué objetivamente musicalmente aporta la cultura musical también también has cantado en diferentes eventos a nivel nacional e internacional cuéntanos cuáles fueron esos eventos cuáles han sido esos eventos para que nuestros seguidores sepan conozco bueno he estado he estado en el carnaval de Honduras he estado en el carnaval de Paraguay Bolivia Panamá ahora estuve el 20 de julio en en Suiza celebrando el el festival de los colombianos en Suiza estuve en España estuve en Brasil además hemos estado aquí en Colombia está en Feria de Flores y así un sinfín de eventos ya que son en los en los pueblos que son las fiestas de los pueblos he participado en muchas en el EDC de México también tengo entendido en el EDC de México estuvimos también rompiendo ya en el Bilboar de Bolivia hemos 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 hecho diferentes eventos a nivel nacional internacional que bien tenemos un gran artista aquí en Colombia bueno de todas esas presentaciones y conciertos que tú has participado y con todas estas personas con las que tú has eh has tenido colaboración con cuál te has sentido mejor y en qué concierto te has sentido que que no lo olvidas que fue de uno de los mejores para el concierto Paraguay concierto Paraguay una de las personas con las que he grabado que me he sentido súper bien creo si he grabado con muchas ya he grabado con muchas pero déjame yo te digo con quién me he sentido muy bien grabando que han sido tanto que no te no te puedo exactamente ya me sentí súper no y lo importante es que te has sentido bien con todos según dices la verdad sí porque me disfruto el momento y la situación entonces no no tengo como un una preferencia por algo y alguien bueno hablemos ahora de tu reciente trabajo discográfico Tony Montón ese es un personaje interpretado por Al Pacino ¿no? sí yo decía Tony Montón coméntanos de la canción cómo surgió la canción hay nombres a varios artistas y Hans Tony Montona me gusta me gusta es bastante pegajoso como el sí sí Tony Montana Tony 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 Montana oh Yane mírate que esa canción la hicimos Demian y yo el productor el productor de Digital Records ahora estoy trabajando estoy trabajando con Digital Records Santiago Ojo Demian y yo yo le digo a Demian Demian vamos a hacer un drill pero un drill en español porque es que hay drill en español pero europeo hay drill de Inglaterra y hay drill de Estados Unidos no hay un drill en Latinoamérica drill es el tipo de género que hicimos con Tony Montana yo le digo a Demian Demian pues yo quiero hacer un drill pero hagámoslo bien hecho el caso es que nos pusimos a estudiar los tiempos los versos la interpretación el contenido y yo dije bueno me siento capacitado de hacer un drill ahora sobre qué vamos a llevar el drill yo le dije pero hagamos un drill que hable de puras leyendas que ya murieron ajá y él me dijo pues sí pero en el transcurso de la canción fue tanta la emoción que ya le metí le metí otras leyendas que no han muerto pero era porque me encajaban liricalmente en la rima de lo que yo quería hacer y entonces bueno terminamos la fabricación del beat me meto a cabina y yo siento tengo el talento tengo el estilo y no se trata de plata esto es la voz con la salsa Romeo con la bachata rockeando como el beat porque son personajes que que han sido icónicos en esas áreas específicas natural eso un par de chimene Benley fumando como Gomali Cinco Tab Mariah Carey Michael Jackson La Cone Meda J. Bridgestone entonces termino yo ese primer intro y yo le digo Demian yo creo que aquí estamos bien liricalmente pero ahora necesitamos un coro y el coro tiene que ser dos o tres palabras para que se pueda quedar en el subconsciente de la gente no podemos hacer más y empecé a pensar Jane 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 yo piense piense yo Demian dame el beat de nuevo y el mismo beat me llevaba a y yo dije bueno ese para un coro que sea referente a que todo el mundo nos llame de esa manera y yo ¿cómo quisiera yo que me llamara todo el mundo? porque por el peso por el rango por la posición My name is Tony Montana Tony 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 entonces yo empecé ajá, yo hice Tony Montana, Tony, Tony Tony Montana, she called me Tony Montana, lo que yo digo es mi nombre es Tony Montana, ella me llama Tony Montana, ellos me llaman Tony Montana tú me tienes que llamar Tony Montana Tony, Tony, Tony Montana pero obviamente lo dije en inglés y ahí salió el coro de Tony Montana, que hasta ahora Jane, orgánicamente, ha tenido muy buena acogida, cero comentarios negativos de la canción, no, es bastante pegajoso y también tiene como su tiene también como su, o sea tú eres el Tony Montana, o sea eres como el capo de la música algo así es un gran regante de la música y ahí se da esa canción de Tony Montana bueno, ¿y cómo fue la producción del video? fue una cosa loca una cosa loca, todo fue a última hora porque como yo le decía ahorita Leo y yo, Leo, yo soy más de emoción, yo si no siento las cosas, yo no fluyo tiene que ser que uno sienta Jane, para que uno pueda hacerlo, ¿me entiende? ajá como cuando uno se come algo sin tener hambre, uno forzándose ahí no vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien y hacerlo bien es desde el sentir sí y y bueno, yo le dije, bueno tengo un compañero que quiere patrocinar con esto tengo otro que quiere patrocinar con esto tengo cámara vamos a hacer un video a eso y empezamos en el estudio porque fue una cancha y ahí se dio ahí se dio no fue organizado fue muy natural muy orgánico mmm ay, qué bien Janel y qué tema dime eh nos queda poquito tiempo redes sociales por favor estimado Landa no, sin antes decirte que este es tu casa cuando quieras aquí a la orden estamos dispuestos para que tú presentes todo lo que eh produzcas aquí a la orden siempre, siempre muchas gracias cualquier cosa Leo y Jane aquí en Medellín no duden dos veces en hablarme o me dejan saber con Santi mándame un paquete de frijol caramanto por favor esa es la payola que le voy a cobrar manjar blanco ya está ya está frijol caramanto manjar blanco pero oye, tú pides frijol yo pido manjar blanco nene usted no puede porque usted la azúcar la cocotea ay pero pero en serio en serio cualquier cosita sin duda acá me llegan a la orden listo nosotros también ok Landa, redes sociales por favor y tu música ¿dónde está su vida? me pueden encontrar en todas las redes sociales como Roland Afrik en Spotify YouTube en X y ya saben que mi música es su música apóyenla disfrútenla y compártanla muchos éxitos y bendiciones Landa gracias papá un abrazo muchas gracias mi reina bendición un abrazo a ustedes Janet Gómez Contreras y quien les habla Alexander Lewis los invita a que continúen en nuestros programas de costerisimaestereo.com y en la cadena Radial La Libertad emisora radiotropical 1040 AM 3